Hablemos ahora del tema de un marketplace que ha creado la corporación de moda del Tolima, Cormoda, con aparentes recursos privados, a pesar de que salen con bombos y platillos a anunciar en la gobernación del Tolima que se lanza un moderno marketplace para beneficiar a los empresarios del sector textil confección. ¿Qué opina que este año, por ejemplo, la feria que hacían los textiles se resuma en un marketplace que a mi juicio no es el mejor, no funciona muy bien? Yo no veo, le doy clic en varios links y no funcionan como debe ser. Y además se están invirtiendo, Renzo, recursos importantes en ese contrato donde se está promoviendo el marketplace de Tolima Moda. Se incluyen unos recursos importantes para un total global de 150 millones de pesos públicos ejecutados a dedo por ley, por el decreto 092, autorizados por el gobernador Ricardo Orozco, que hay que decirlo, Orozco autoriza a Erika María Ramos Dávila a suscribir este convenio y lo se resume en unas capacitaciones, unos seminarios, pocas personas asistiendo, asistencia técnica, una memoria USB y la financiación de la promoción de un sitio denominado al marketplace tolimamoda.co. Pues Juan Pablo, acabo de ingresar a la página tolimamoda.co y lo que uno ve es que de verdad está muy precaria en términos de la presentación que tiene que tener por estos dispositivos celulares. Y creo que hoy nadie casi que usa un portátil o un PC para entrar a una página web, sino que la inmensa mayoría de ciudadanos están ingresando a esas redes, a esas páginas web por su celular. Y creo que aquí se quedan, por ejemplo, algunos párrafos sin poder leerlos, porque no está pensado para que pueda tener una presentación ideal tanto en computadores como en dispositivos móviles. Creo que eso es un error gigantesco. Creo que hay que prenderle la lupa al asunto porque aquí estamos hablando también de recursos públicos y eso significa que esos recursos tienen que invertirse de la mejor manera. Nosotros no podemos seguir improvisando, no podemos seguir malgastando el erario de los tolimenses, sobre todo en un departamento con altas cifras de desempleo. Un departamento que requiere el máximo esfuerzo para que esto que tenemos nosotros de aportes al mercadeo, a la comercialización, pues realmente tengan los impactos esperados y no esas páginas web que finalmente uno no puede usar porque no son atractivas, porque no son versátiles, porque no están ajustadas a dispositivos móviles, entre otros. Yo solamente trataría de hacerle un llamado a la Secretaría de Desarrollo Económico, a Erika, en el sentido en que tienen que estar más vigilantes de esos asuntos porque tenemos que demostrar que la administración pública es eficiente, tiene alto impacto y no como sucede hoy en día, en donde de verdad deja mucho que pensar este diseño, esa página web.